¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha estado desarrollando? ¿Por qué han participado los jóvenes? Aquí tenemos a quienes nos estarán también informando de qué manera se ha estado desarrollando, cuál ha sido la experiencia. Además, ¿qué han tenido? Es la primera vez que están participando. ¿Cómo ha sido este foro? Porque ya en varias ocasiones se viene trabajando con jóvenes, pero esta cumbre es muy importante porque nuestro país también ha estado sumergido y luchando contra lo que es el cambio climático, participando de diferentes cumbres también. Claro que sí. Nuestro país ha tenido una posición muy de avanzada en general en la lucha contra el cambio climático y ahora era necesario democratizar aún más esa posición, incluyendo la voz de los jóvenes. Hemos tenido unos procesos muy interesantes a nivel departamental, donde por departamentos han habido participación de jóvenes tanto del área urbana como del área rural, compartiendo con nosotros sus preocupaciones ahora en una construcción de una propuesta conjunta y además también comprendiendo que las soluciones al cambio climático vienen de diferentes puntos y uno de ellos, el que nosotros estamos abordando ahora, es a partir del multilateralismo y a partir de buscar una solución a un problema que obviamente es global y que necesitamos hacerlo con nuestros hermanos países. ¿Y cómo ha sido, me imagino que ha sido bastante difícil y complicado el poder elegir? Porque han sido muchísimos jóvenes los que se han presentado, los que han tenido diferentes ideas, propuestas que también las han presentado, pero elegir entre tantos, algunos que estén acompañando a la delegación, complicado también, ¿no? Es un trabajo sumamente complicado, pero lo importante es de que se están constituyendo equipos departamentales, acá todas las personas que han llegado a la paz a esta fase plurinacional, no solamente vienen en nombre propio, sino de que vienen en nombre de un equipo constituido departamentalmente. Este equipo va a continuar trabajando, como nos van a contar los propios participantes, en muchas más acciones climáticas de acá hasta fin de año y ojalá pensemos más allá en el futuro, pero que si bien es un trabajo difícil, pero vienen con la voz de otros jóvenes más. Entonces vienen con la tarea y la responsabilidad de representar y de coordinar sus departamentos. Y entre ellos, además, que ahora tienen que trabajar de manera conjunta. Alison Álvarez es la coordinadora de PANDO. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde. Bienvenida a Lado Verde y bueno, también a La Paz, ¿no? Porque han estado participando en estos diferentes foros, en La Paz también hubieron otros foros, pero de todas maneras, bienvenida. ¿Cómo ha sido este trabajo que han estado realizando? ¿Algunas de las propuestas que has presentado? ¿Tu experiencia? Muy buenas tardes a todos. Yo vengo de la representación de PANDO. Estoy muy feliz por estar acá en la ciudad de La Paz. Fue una experiencia bastante grata el poder compartir con diferentes departamentos, el poder conversar, interactuar, cambiar opiniones entre departamentos, conocer diferentes culturas. Aparte, fue una experiencia inolvidable, bonita, que la vengo realizando desde PANDO. La verdad para mí fue la primera vez que participé en una actividad así. Nosotros como PANDO somos muy gratos. Yo soy la coordinadora. La propuesta de PANDO que más resalta es la educación ambiental. Tenemos que ser conscientes de que hoy, el futuro de mañana, son los niños. Entonces, la educación ambiental es muy importante. Gracias. Exactamente. También estamos con Sofía Marañón, que es la coordinadora de Cochabamba. Bienvenida. Es un gusto que nos acompañes. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18. De hecho, soy de las participantes más jóvenes, junto con un muchacho de Potosí, Uyuni. Es interesante cómo se nos ha propuesto este tema del cambio climático, porque normalmente, como jóvenes, estamos acostumbrados a escuchar que sí, evidentemente somos el futuro, pero no nos toman realmente en cuenta. Dicen, deberíamos hacer esto por los jóvenes, pero nunca antes se habían enfocado en preguntarnos realmente qué se puede hacer por nosotros. Entonces, esta oportunidad que se nos está brindando es increíble, porque a partir del trabajo que, al menos en Cochabamba hemos realizado, hemos tenido participación de chicos del trópico de Cochabamba, que han llegado a exponer y a decir, esto es lo que pasa. Nosotros vivimos día a día lo que es el cambio climático y no es justo que no nos tomen en cuenta. Entonces, la conformación de estas ideas, de estas propuestas, son muy interesantes, porque son diferentes puntos de vista, son cuestiones más tangibles, más reales. Entre las propuestas que nosotros, como Cochabamba, hemos venido a exponer acá a La Paz, es la recuperación de estos saberes ancestrales, de estas tecnologías ancestrales que en las comunidades nativas se tienen. El cómo se siembra, cuándo se siembra, el tipo de calendario para las siembras que ellos tienen. ¿Cómo utilizar la tierra? ¿Cuánto tiempo tiene que descansar? Exacto. Carlos, una muchacha del trópico, nos comentaba que ellos tienen sus propios insecticidas naturales. Claro. Sin necesidad de utilizar químicos, ponen miel y dependiendo de los bichitos que se pegan, le quitan los bichitos a las plantitas. Entonces, es interesante el enfoque que se tiene, una forma muy distinta en la que nosotros podemos exponer nuestras problemáticas y así también otras personas pueden exponernos las suyas e intercambiar estos conocimientos. Exactamente, y de esa manera ir uniendo cada una de estas propuestas de todos los departamentos para ir mejorando y saber cómo podemos ir cambiando, pero es muy importante lo que tú dices, escuchar la opinión de los jóvenes. Además que cada uno conoce muy bien lo que está ocurriendo en su departamento. Y Manol Reynoso, que es el coordinador de Oruro, permíteme por favor, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Veinte años. Veinte. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, a nivel departamental hemos trabajado arduamente, fuimos el primer departamento en ser visitados. ¿Y es la primera vez que participas en este tipo de actividades? Sí, la primera vez y creo que al igual que muchos de mis compañeros compartimos esa mentalidad de ambientalista, que es algo importante. Entonces, como fuimos el primer departamento, hemos venido trabajando arduamente durante dos meses. Y al final, todas las experiencias que has tenido de los otros departamentos, ¿se puede llegar a plasmar también en ideas para que se puedan empezar a implementar y de esta manera seguir luchando contra el cambio climático? Sí, creo que ese es el fin. Todos hemos venido con la mentalidad de crear cambios urgentes. Y bueno, para mí es importante que comencemos a tomar conciencia y bueno, en todos los trabajos que hemos implementado o estamos coordinando, está ese de hacer el cambio. Dívar Mineses, que es el coordinador de La Paz, también es la primera vez que participas en este tipo de actividades, en este tipo de eventos para lo que es luchar contra el cambio climático, que cada vez seamos más las personas que nos empecemos a preocupar y a cuidar también. Sí, en este tipo de eventos, sí, es la primera vez. Pero hay que tomar en cuenta que como Departamento de La Paz somos muy mega diversos, tenemos distintos tipos, pichos ecológicos. Bien, en principio también vengo de la Universidad Indígena Boliviana, el Maratupas Catari, que somos parte de la universidad. Este tipo de universidades, solo existen tres universidades en Bolivia, está uno en Cochabamba, una está acá en La Paz, en la Universidad Indígena Boliviana, indígena la Aymara, Tupac Catari y la Guaraní. Yo vengo en representación de la Tupac Catari, Unibola Aymara, que queda a orillas del lago Titicaca. Sí, salí como representante, pero hay que hablar de este cambio climático como revalorización de nuestros saberes ancestrales, ya que lo ocupaban anteriormente nuestros antecesores. Por ejemplo, ahí están las ainocas, ahí están los sucacoyos, las tacanas que se realizaban en las laderas, los saberes del uso de nuestra chacana, la estrella del sur, por ejemplo. Podríamos ya ver un tipo de cuándo se va a realizar la siembra, pero esto se ha empezado a transformar con lo que es el cambio climático. Pero nuestros bioindicadores, como está el Ejalej, el Sozo, por ejemplo, el Jamaque, estos bioindicadores se han empezado a adaptar a este cambio climático, han empezado a mostrarnos de que sí está ocurriendo este cambio y muy drástico en nuestros pueblos indígenas originarios. Ahora hay que tomar un punto de vista que también, como somos megadiversos, hay que tomarlo en cuenta. La parte media, por ejemplo, la parte de Yungas, también sufre este tipo de cambios por las sequías que se dan, por ejemplo, y la parte más baja que queda en San Buenaventura, por ejemplo, donde tenemos nuestro ingenio azucarero, esa parte también sufre de sequías, de inundaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que empezar a reconstruir. Acá con el equipo de La Paz tuvimos propuestas, estuvimos presentando también propuestas para adaptar y mitigar lo que es el cambio climático. Exactamente, que es importante que se trabaje también en equipo y específicamente de cada lugar. También estamos con Arturo Mamánico Arité. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? No, creo que no. Correcto. ¿Sí? Coordinador de... De Beni. Beni. Bienvenido también. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué crees que es lo que falta en Beni que se pueda plasmar para llevar a la COP25? Bueno, primeramente, buenas tardes. Beni es una tierra donde tenemos una variedad también de biodiversidad. Por ejemplo, en el sur de Beni son tierras más de actitudes agrícolas y donde yo vengo yo es la provincia de Acá 10, River Alto, donde tenemos una actitud más forestal. Entonces tenemos esa variedad donde tenemos problemas muy variados, desde sequía, inundaciones. Entonces, como jóvenes, en toda esa etapa departamental hemos tocado esos puntos. Por eso mi equipo ahora está tocando el tema de cómo aplacar esos distintos diversos problemas que tenemos en el Beni. Y lo vamos a trabajar conjuntamente con el tema sur de sequía, los manejos adecuados forestales en el norte. Y esos son los planes de trabajo que tenemos como Beni, para lo que representa toda Bolivia. Anteriormente también tengo un compañero de grupo que también quiere hablar sobre lo que es la exportación del azaí, el cacao, para hacer una exportación más y que aporte a la economía de Bolivia, que sea un aporte más al pique. Eso es todo. Muy bien. Bueno, ya han estado trabajando de manera ardua durante varios meses para llegar a estas conclusiones y bueno, imagino que todavía van a seguir trabajando para lo que será la COP25. Una última consulta, por favor, rápidamente, ¿cómo se va a estar plasmando estas ideas para acompañar a la delegación? Justo hoy, desde temprano en la mañana, están los chicos ya con las propuestas que tenían de manera departamental o de manera regional, logrando compilar una sola propuesta, ¿no? Una propuesta de los jóvenes para Bolivia. Y ahora eso se va a plasmar, se va a entregar al hermano canciller de nuestro país, se va a mostrar cuáles son las propuestas que tienen los jóvenes para fortalecer la posición boliviana sobre cambio climático. Exacto, y que se está tomando muy en cuenta la opinión y sobre todo la participación de cada uno de ustedes. Además, que son tan jovencitos, muchísimas felicidades por preocuparse por lo que es el cambio climático y seguir luchando contra esta problemática que no es solamente aquí, sino es a nivel mundial y es por ello que se vienen realizando diferentes cumbres y la COP. Los vamos a tener también antes de que ya se realice de manera oficial lo que es la COP25 para conocer, seguir conociendo sus ideas y cómo han estado trabajando y la coordinación además que tienen que tener cada uno de los departamentos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias.